SIN AÑAJE MINAMONTÓN INTINUÓ ASAMTE FEMI LENGUA DE MIS COSTUNDES AGUA DEL RÍO Y DEL MAR NOS DA VIDA NUESTOS CONOCIMIENTOS PUEDEN AYUDAR AL MUNDO SAMOS GUARDIANES DE LA VIDA SINESTRE Y AM QUAN PARAKE MAMÁ NAWA NÚSICA CANAMO once, kelgomchatel, ora,anesel, rapearene Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú